Bueno, hola nuevamente, miran lo que tengo acá. Antes de empezar esta review, voy a hacer una dedicatoria muy especial a toda la gente que vea este video, a toda la gente que ve mis videos, a mis suscriptores, a los nuevos suscriptores, a los nuevos likes, a la cantidad de vistas, y bueno, a la gente que aparezca nueva también, si vos estás acá, te lo dedico a vos, gracias por ver este video, de antemano esta dedicatoria es para todos ustedes. Bueno, acá tengo un producto bastante especial, que nunca me terminó de entusiasmar tanto, pero quise redescubrirlo, por eso lo conseguí, y hace mucho que no lo como, realmente este producto. Son las donuts, chocolate con leche, bona fide, muy conocido este producto, muy clásico. Las galletitas bañadas, en Argentina tienen mucha historia, lamentablemente las galletitas de primera línea, de marcas de primera línea, bañadas, kioscos y almacenes directamente no hay, salvo a banitos en bolsas reducidas, y después tenés la tita, pero la tita es una galletita que no se vende por cantidad, por unidad, que es una galletita muy clásica de acá, bañada en chocolate, con relleno de limón. Como también tenemos, nos acordamos de la arroesia, porque la arroesia se puede, no es una galletita, es una oblea, con relleno y bañada en chocolate. Pero bueno, las galletitas de primera línea actuales bañadas, tenés las sabanitos, como decía, bolsa reducida, estas, y hay que ver si siguen estar las oreo bañadas. Hablamos de kioscos y almacenes, y de marca de primera línea. Historia de las galletitas bañadas es una de las cosas que más me gusta, y recuerdo hace ya unos cuantos años, las clásicas boca de dama bañadas en chocolate, que uno las podía comprar en cuarto, medio kilo, la caja entera, se llamaban cocoa, después pasaron una bolsa reducida, como están los sabanitos, hace mucho no veo los sabanitos también, y bueno, los sabanitos también se compraban en caja, medio kilo, hablamos de los sabanitos, las bocas de dama bañadas se llamaban cocoa, las polinesia, galletitas redondas, sin relleno, totalmente bañadas en chocolate, de primera línea, no me acuerdo quién las producía, qué más tenemos, bueno, no me acuerdo ahora, pero hay más galletitas bañadas, había otras parecidas a la polinesia, pero eran distintas, muy buenas, y habanitos había otros, más chicos, con otro sabor, creo que había unos sabanitos sabor banana, o no sé, pero había unos sabanitos muy buenos, estamos hablando de los 90, y esto es otra época, ¿cuánto vamos, Cuquita? 3 y medio, está bien, está muy barbado, gracias, y bueno, después tenés los cubanitos, o habanitos, creo que son cubanitos doble baño, pero es un snack, no es una galletita bañada, muy rico, también hace mucho que no los veo, pero estos casi seguro que están, el cubanito doble baño, no sé, después, bueno, acá a la vuelta de mi casa, había una panadería, ese es el después, y ya arrancamos con esto, pero no puedo evitar hablar de esto, porque es una de las cosas que más me gustan, las galletitas bañadas, había una panadería acá a la vuelta de mi casa, lamentablemente cerró hace unos años, que me hacía unas galletitas caseras, que las hacían ahí, y yo se las pedía que me las bañe con chocolate, una cosa, un baño de repostería muy bueno, totalmente recubiertas, con mucho chocolate, muy ricas, bueno, así que hicimos un recuento de las galletitas bañadas, de segundas marcas hay galletitas bañadas, pero no son de primeras marcas, eso no quiere decir que no sean buenas, no a todos les va a gustar, si te gusta lo que es productos quizás, en un nivel de mejor calidad, no te recomiendo las segundas marcas, aunque te pueden sorprender, a mí las segundas marcas hay algunas cosas que son muy buenas, ya vamos a hablar en otro momento, de esas galletitas bañadas de segunda línea, segunda marca, no, creo que es segunda línea, o línea en medio, tercera línea, como lo quieran decir, pero bueno, de primera línea ya hablamos, y un poco de segunda línea, vamos 4 y medio, ¿cuánto vamos? 5, 5, 25, 5, 25, bueno, Bonafide, Donuts, chocolate con leche, galletitas sabor vainilla, cubiertas con chocolate con leche, tenor graso, 22% Industria Argentina, vamos a abrir con un vencimiento 2 del 5 del 23, vamos a sacar directamente, acá están las galletitas, siempre me parecieron muy chicas estas galletitas, son muy chicas, pero, pero bueno, podrían ser un poco más grandes, la verdad, tienen mucho baño, vamos a probarlas, vamos a ver si se puede encontrar una diferencia, siempre me parecieron ricas, o muy ricas, pero no tanto, es que me halla la entusiasmada, la voy a probar, vamos a sacar el producto, bueno, la textura, muy buena la textura, el packaging, lindo packaging clásico, como siempre, la textura, me gustó la textura, me gustó mucho más que otras veces, el chocolate con leche, es muy bueno, la textura es crocante, tiene cierto estilo, que a mí particularmente, me gustó bastante, lo hace bastante original, son crocantitas, no son muy duras, tienen mucho baño, chocolate con leche, son bastante ricas estas galletitas, así que bueno, ya finalizando, me sorprendieron bastante, así que, la nota neutral, de estas galletitas, a pesar del tamaño, son un 9, la verdad que se lo ganaron, porque tienen bastante baño, el chocolate con leche, es muy rico, y la textura, es muy original, y mi nota personal, es un 8, podría ser un 9, pero por ahora es un 8, quizás corrijan la descripción, recomendadas, para todas las personas, que les guste, el chocolate con leche, las galletitas bañadas, bien recubiertas, no viene, no es que, esto lo podés compartir, con alguien más, pero bueno, así que, primera marca, galletita bañada, recomendada, hasta la próxima,